Faltan 10 días, cuenta regresiva rumbo al balotaje. Se recalienta la previa del debate presidencial. Daniel Scioli lanzó un spot publicitario similar a otro que se usó en Brasil contra Dilma. Mauricio Macri invitó a todos los votantes del Frente para la Victoria a sentarse en la misma mesa cuando sea presidente. Volvió Carmen Barbieri de sus largas vacaciones. En exclusivo habla de su nuevo novio y los proyectos de casamiento. ¿Tiene planes para adoptar un hijo? ¿Va a pasar las fiestas de fin de año con Nazarena Vélez en instantes? Graciel Alfano en guerra con Ángel de Brito. Dijo que no conoce al periodista y que tiene que buscarlo en internet para saber quién es. Hoy, en vivo, Ángel no se calla nada y dispara contra Alfano. Solo en DDM. Procesada y embargada, habla al país, Vicky Cipolitaquis. El fiscal de la causa está convencido que la griega accionó los controles de la aeronave de Austral. Hoy, en vivo, hablamos con Fernando Burlando, el abogado defensor de la vedette. Vicky Cipolitaquis puede terminar presa por poner en riesgo la vida de los pasajeros del avión. En instantes, en el Diario de Mariana. Hola, bienvenidos al Diario de Mariana. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Tenemos un montón de temas, como habrán visto. Ahora vamos a profundizar en algunos de ellos. Pero primero mandamos un saludo a Mariana, que hoy no va a estar con nosotros. Mañana va a estar acá, como todas las tardes. Y hay de todo para el día de hoy. Ya vamos a arrancar con la actualidad. Diez días de las elecciones y este balotage que se viene el domingo, donde las campañas se están poniendo un poco más espesas. Vamos a estar desarrollando este tema, como también lo de Carmen Barbieri, que volvió y ya dispara contra todo el mundo. No solo viene enamorada, sino que viene... Volvió descansada. Volvió descansada y volvió con nuevo novio. Así que tiene motivos. Sí, eso de las navidades con Nazarena no me lo imagino. Y sería una fiesta para recordar, podría ser el título. Sí, una fiesta olvidable. Una fiesta olvidable porque sigue el conflicto con Federico, con Carmencito, con Vedecita, con Barbie. Y termina como la fiesta de Rocío Oliva, las cachetazos, con la prima, con la... Más o menos. En la pileta, ¿te imaginás? Estaría buenísimo. Más o menos a nivel, me parece. No, yo creo que no llegan ni a juntarse. Ah, vos decís. Creo que no. ¿Quién lleva cada cosa? Igual fin de año, las dos chupadas, con todo respeto por Carmen y Nazarena, que son amigas de toda la vida. No las imagino. Las dos chupadas. Viste que uno dice ya, no tiene filtro. Menos que un melita. Uno se entra a decir todo lo que recuerda de la vida. Pero si sobrias no tienen filtro. Yo me voy a ir disfrazada de mamá Noel con una cámara oculta y traigo todo lo que pasa. ¿Vos de qué lado estás, Mercedes? ¿De Carmen o de Nazarena? Bueno, yo la quiero mucho a Carmen. Pero bueno, qué sé yo, no sé. La verdad es que es un contentillo. Ángel, yo invito a Garbellano, Santiago Obala, al otro novio futbolista que tenía Nazarena. Y hacemos todo junto. Y sabés qué. Cobro entrada y nos llenamos de plata. No entran todos los novios de Nazarena. No entran. Y también le voy a contar al Fano, que dice que no me conoce ahora. ¿Cómo? ¿Qué pasa? Tengo unos cuantos audios acá certificando que me conocen. Ustedes se venían chicaneando por Twitter, vos le respondiste algo y ella, ¿cómo fue? Está enojada al Fano por, en realidad está enojada al Fano por el tema Gisela Bernal, que la acusó de bruja nuevamente, de hacer magias negras, de que le había regalado un muñequito, que se prendió fuego, tuvo una historia bastante particular. Hice ese tema y Graciela se me enojó. Así que en un rato le vamos a contestar a Graciela, que está presentando una película, ¿no? Exactamente. Con Felipe Colombo, sí. Y guerra prensa, por eso se cuelga de vos. No lo quería decir. No lo quería decir, pero me ahorraste ese momento. Bueno, vamos a arrancar con la actualidad. Quedan 10 días para definir quién es el próximo presidente. Este domingo está el debate tan esperado, ese debate al que Scioli primero no quiso ir. Y ahora sí va a participar y hay mucha chicana de por medio. Y la campaña un poco más dura de Scioli, no tan contemplativa como antes. Son dos campañas contrapuestas, de todo punto de vista, desde el tono... ¿Este Scioli, entonces? ...y desde el contenido. No, es un Scioli que está cada vez más lejos de Scioli. Contrasta con lo que él dijo, ¿no? El día después de la elección dijo que iba a ser más Scioli que nunca. Y está benicoso. Es un Scioli que todo el tiempo cuenta cómo va a ser el país. ¿Un Scioli Guerrero? Es un Scioli diferente al que conocimos siempre. Y se va también robusteciendo desde lo que son los spots publicitarios. Es como que se invirtió, ¿no? Porque Macri está mucho más tranquilo, no quiere confrontar. Macri ya rosa a Jesús de Nazaret, por un momento. Los quiero invitar a todos a mi mesa. El que me agreda te doy la otra mejilla. Está en esa onda. Y la verdad que cuando ve los avisos juntos, como te pasa ahora en los espacios cedidos a los partidos políticos, es muy notable la diferencia que hay. O sea, vos mirás una campaña del pro, es todo sonrisa, la gente está contenta en el lugar donde llega Macri. Y mirá los avisos de Scioli y se sacan las caretas y todos tienen cara de enojado. Bueno, pero por fin cambió de actitud. Dos campañas contrapuestas. Si Scioli era muy contemplativo y muy condescendiente, es un tibio, no va a llegar a ningún lado. Ahora que cambió de actitud, es un guerrero. Me parece que tomó el mensaje de las elecciones generales y está buscando el otro perfil. Claro, lo que pasa es que el debate en estas horas es, si Scioli ya sabe cuánto le puede dar el kirchnerismo, el kirchnerismo duro, el voto frente para la victoria. Y tiene que buscar votos afuera. Con el estilo belicoso, el estilo de atacar, atacar y atacar, ¿es la mejor estrategia? ¿No le estás cediendo como todo el terreno a que todos digan, ay no, quiero otro tono, quiero otra manera de gobernar? Lo que pasa es que vos tenés dos opciones. Cuando vos estás perdiendo tenés dos opciones. O sumar por la positiva para tu campaña o restarle al otro. Digo, claramente atacar al otro es restarle. Digo, como no está pudiendo sumar, lo que podía sumar ya lo sumó. Ahí entra la campaña del miedo. Ahora necesita ir a restarle a los. Ahí entra la campaña del miedo, asustar a la gente para que no vote a Macri. Sí, meter fichas en contra del otro. O sea, sacarle a los votantes. Pero no porque vos sumás a favor con tu propuesta. Lo que él podía sumar ya lo sumó. Ahora es restarle al otro. Es un objetivo diferente. Por eso hay que pensar en estos términos. Vos tenés dos comandos de campaña. El de Macri es un comando homogéneo. Van todos tras su mismo objetivo. A donde llegas, toda alegría. No pueden crear la elección que hicieron en primera vuelta. Y este escenario por ahí, ni en el más optimista de los imaginativos, podía llegar a pasar. Está pasando. Y ponerte al lado de Scioli. Yo pensaba en el lugar de Scioli, ¿no? Que llega un lugar y me van a decir, ¿escuchaste lo que dijo Aníbal Fernández? ¿Escuchaste lo que dijo Kicillof? ¿Escuchaste lo que dijo Cristina? Che, acaban de tomar un predio en Merlo. ¿Cómo, qué? Se pelearon. El intendente electo con cosas. ¿No son de nuestro espacio? Sí, son de nuestro espacio. Recibe todo el tiempo malas noticias, Scioli. Es como la campaña que es exactamente lo contrario a la de Macri. Bueno, lo venimos hablando toda la semana, ¿no? Lucha con los propios y con los ajenos. Lucha contra Macri y lucha contra el kirchnerismo. Porque hay variables que no controlan, que es lo que llamamos kirchnerismo duro y todos esos debates internos que hay dentro del mismo espacio. Igual digo, hay algo que está manejando muy bien el Frente Cambiemos, que es justamente en la diversidad mostrar una unión, un abroquelamiento. Yo no creo, sinceramente, que Elisa Carrió, Patricia Bullrich, Vidal y Macri piensen exactamente lo mismo de todo. Pero puertas afuera muestran ese abroquelamiento, que es lo que tal vez no supo hacer hasta el momento el Frente para la Victoria. Pero es muy meritorio. Pero no creo que piensen igual. Elisa Carrió, chicos. Es un éxito de Macri. Habló hasta hace dos días. Se fue en su propio partido. No es que esté callada, está sumando. Bueno, le ha costado históricamente a Lilita mantenerse sumando, digamos. Estabas hablando de una persona que hizo el ARI y se fue. Se fue en su propio partido. La callan hasta por ahí porque cuando fue a TN dijo la Cámpora está armada, va a robar las armas, va a tomar los colegios. No, no la callan. Cuando le sueltan el bozal, arranca. Pero eso fue hace tres días, chicos. No, lo que dice Carmela es no tirar en contra del propio espacio. Claro, exactamente. Creo que va por ese lado, ¿no? Sumando, está sumando. Hoy Guado de Pedro dijo hay que votar a Scioli y ahora dieron la orden de votar a Scioli y antes cuál era la orden. Bueno, sí, sorprende. Por eso digo, hay unas internas... Es que no se entiende. Por momentos hay muchos que se hacen la pregunta así. ¿Qué es lo que quiere el kirchnerismo duro? ¿Quiere que Scioli gane o que Scioli pierda? Es una duda que está cada vez más latente. Y que nunca la sabré. No, no se sabe. No, por ahí ellos mismos no saben lo que quieren. Digo, no hay una unidad como la que uno puede criticar desde afuera. A veces van a Cámpora, a toda la Cámpora, a todo el kirchnerismo. No actúan unidos, no tienen esa cohesión. No la han tenido en la gestión y no la tienen ahora muchísimo menos frente a esta elección. Lo que pasa es que llevaron a fondo una relación hipócrita, que fue el candidato del que siempre tuvieron vergüenza y al que siempre quisieron enfrentar en una interna. Cristina no los dejó porque terminó acordando cuando esa tarde aparecieron con la fórmula Scioli y Zannini. Y después dijeron, bueno, tenemos que subirnos a Scioli. Nos guste o no nos guste, es lo que la presidenta decidió. También está el kirchnerismo sonso, y lo digo con respeto a los militantes que están en este grupo, que creo que no es mayoritario, que siguen extrañando a Randazzo, cuando fue el primero que saltó la valla y le fue a dar un abrazo a los dirigentes de Cambiemos. Me parece que no están logrando entender que el panorama ante el 22 es dos opciones. Nada más. Diez días quedan para elegir al próximo presidente. Vamos a ver el informe de cómo recrudeció la campaña presidencial. Solo restan diez días para la segunda vuelta electoral que proclamará a un nuevo presidente por los próximos cuatro años. Son horas decisivas y los candidatos juegan todas sus fichas para atraer la voluntad del electorado. Daniel Scioli está llevando adelante una campaña bastante más agresiva en términos comunicacionales. Su último spot publicitario, en la que se van cayendo las caretas a las propuestas de Mauricio Macri, guarda una gran similitud con otro utilizado en Brasil contra la presidenta Dilma Rousseff. Ella es rosa, jubilada. Deseaba votar a Macri hasta que supo que él se opuso a la estatización de las AFJP. El candidato de Cambiemos, que ya sabe que cuenta con un piso de votos muy alto, ahora también salió a captar a los electores del Frente para la Victoria. Mauricio Macri lanzó un corto publicitario en el que le habla directamente a los votantes de Daniel Scioli. Si el 25 lo votaste a Scioli, quiero decirte algo importante. Si llego a ser presidente, vas a ser parte del cambio, vas a estar incluido. Y no voy a parar de trabajar hasta que vos, tus hijos y tu familia estén mejor. En los últimos días, Daniel Scioli realizó un cambio notable en su estrategia proselitista. El candidato oficialista comenzó a correrse del kirchnerismo buscando seducir a los votantes independientes, pero especialmente al militante peronista que en primera vuelta votó por Sergio Massa y de la Sota. Con ese objetivo, Daniel Scioli sumó a su discurso muchas de las propuestas de campaña del líder del Frente Renovador. El 22 de noviembre, los argentinos elegiremos por primera vez entre dos candidatos en segunda vuelta. Pero una semana antes, este próximo domingo, tendrán que debatir frente a frente sus respectivos proyectos y programas de gobierno. Mauricio Macri y Daniel Scioli saben que el tiempo se agota y podría ser la última oportunidad para seducir al electorado. Y estamos ante un momento histórico para los argentinos porque va a ser el primer debate de dos candidatos a presidente. Vimos de diputados, de vicepresidentes, de gobernadoras, pero nunca uno de los posibles presidentes. La primera vez que pasa esto. No hay antecedentes de un escenario tan cerrado, digo, a pesar que las encuestas hoy todas lo dan a Macri arriba. No está definido todavía el partido. Y más que tenga un show televisivo, como termina de ser en definitiva, un debate más allá de que se habla de propuestas. De eso queremos hablar, de la apuesta. ¿Cómo se preparan los candidatos para un debate de este estilo? Y estamos con Luciano Elizalde Acevedo, como te va, decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Austral, que nos va a contar un poco cómo se preparan los candidatos. Y con no mucho tiempo tampoco, porque Scioli se suma a último momento a este debate. Lo que pasa es que ya vienen preparándose, ¿no? Hace mucho. Y el debate es una situación particular, específica y muy especial, que tiene sus propias reglas. Y lo que tienen que hacer es adaptar el discurso y el mensaje que vienen desarrollando, sobre todo su rol dramático, el personaje que han creado, en el buen sentido, ¿no? Para que la gente los acepte, para que la gente los escuche y los entienda. Y tienen que adaptar toda esa estrategia de comunicación a las reglas del debate. Hay muchos publicistas que dicen que lo principal con un candidato es ocultar lo malo que tiene, o las debilidades, para decirlo en otros términos, y resaltar las fortalezas. ¿Pensás que van a ir con ese espíritu al debate o van a ir al choque, como veíamos recién en la campaña? A ver, me parece que en la última parte, luego del 25 de octubre, creo que hay un candidato, el candidato oficialista me parece que se reposicionó del punto de vista de su rol y de su posición comunicacional, ¿no? Se encontró en un lugar que no era su zona de confort. Tal vez vaya a buscar su zona de confort nuevamente, su zona de comodidad, su manera de comunicarse y de relacionarse con la gente de una manera como la que venía trabajando. Me parece que van a buscar algún tipo de anuncio para afectar a dos tipos de público distinto, un público que es el indeciso, y van a tener que encontrarse con un ciudadano que es un ciudadano más interesado por la política, no un ciudadano que está desatento, que creo que ese es otro desafío. Y quizás este debate lo va a ver mucha gente que hasta ahora no se interesó en lo que fueron diciendo los dos candidatos. El debate es un espectáculo, ¿no? Hablemos de eso, hablemos del show en sí. ¿Cómo se prepara el candidato? ¿Le explican cómo pararse, cómo hablar, para dónde mirar, sonreír, que lo vemos viendo mucho más los dos? Yo creo que ese trabajo con dos candidatos que tienen tanta experiencia mediática ya se hizo, a veces ya se ha hecho, se ha trabajado mucho. Yo los veo sonreír más a los dos. Sí, pero no, una cosa es una nota, todos estos candidatos tuvieron alguna vez una o dos o cien entrevistas mano a mano. Sí. No es lo mismo que hablarle solo a la cámara, no es lo mismo que estar parado tanto tiempo. Hay cosas que inclusive tienen que ver con la cuestión corporal, ¿no? ¿Cómo evitar si el candidato tiene un tic, entonces a uno le van a poner un avirome, a otro le pondrán un vaso de agua, digo, herramientas. Por eso, hay reglas específicas del debate, propias del debate que se va a dar, que no es una conferencia de prensa ni es una entrevista de este tipo, o sea, el debate es una situación social específica y se van a preparar en relación con eso. Cuando hablamos de un tic o hablamos de alguna... Las muletillas se han corregido mucho los dos en las muletillas al hablar. Claro, por eso, pero no es para el debate, en general es para su aparición pública. En el debate se van a preparar en el argumento, en los argumentos fuertes, en mantener esa posición discursiva y esa posición comunicacional que los relacionó y que les permitió tener un vínculo con su audiencia, con su público, con el electorado que lo buscó y creo que van a buscar dar algún tipo de anuncio que lo haga explotar al otro, que lo ponga en crisis al adversario. Una bomba a tirarle... Ahora, tengo una consulta. Hace tiempo, ¿no?, que venimos con candidatos... Digo, Scioli hace 4 o 5 años que es candidato presidencial, Macri también siempre lo tuvo en la mira y uno va viendo una coherencia de comunicación a través de los años, ¿no?, de parte de los dos candidatos. La cuestión es que después del resultado de la primera vuelta, el que tuvo que cambiar y el que está cambiando es Daniel Scioli. Completamente. Si hubiera ido aquel primer debate, el que no fue, seguramente sería bien diferente del Scioli que vamos a ver el domingo y lo que se habla, yo no sé si lo tienen entre 7 llaves la estrategia aunque por momentos parece que te están contando una pelea de Vox donde me dijeron desde el round 1 vamos a ir a buscarlo a Macri. Así que vos decís explícame cómo se hace eso cuando vos querés decir que tenés tono, que tenés diálogo, que sos conciliador y dicen desde el round 1 vamos a ir a buscarlo a Macri. Esa es una estrategia que tiene que ver con la crisis del 25 de octubre. Es decir, una crisis que sorprendió a todos, algunos para bien, otros para mal, pero la sorpresa fue generalizada. Entonces tuvieron que o decidieron, mejor dicho, estratégicamente modificar ese programa comunicacional que se venía armando no hace 5 años, hace 20 años. ¿Y qué sirve más? ¿Dar una propuesta en el debate o hacer pisar el palito al otro para que tropiece y se muestre? Me parece que la gente que le ve el debate es alguien que está informado, es alguien que está interesado, que las chicanas le pueden jugar en contra al otro candidato. Me parece que pueden jugar en contra porque esto está sustentado en la credibilidad. Claro, terminan siendo negativas las chicanas. ¿Mercedes? Si vos le mirás la cara a los candidatos, no en los spots de campaña, pero cuando le hacemos la nota en la calle, vos lo ves a Macri muy contento, siempre radiante y a Scioli lo ves deprimido. Todas las veces que va a un programa de tele donde lo ves, lo ves deprimido, ya esa fe, confianza, optimismo, ya no se le ve la cara. ¿Vos creés que puede haber, que en este momento puede tener una persona que le haga un coaching psicológico? ¿Existe el coaching psicológico para que ellos se muestren confiados y darle seguridad? Sí, por supuesto, pero tenemos que partir del supuesto de que el candidato lo acepte y esté dispuesto porque creo que cuando se hace coaching lo que se busca es asegurar a la persona, darle seguridad y trabajar sobre la base de los puntos de partida de seguridad, no cambiarlo, no inventar algo que no existe en la realidad. No se sostiene. No se puede sostener. No, pero no te digo hacerlo que Aníbal Fernández aparezca feliz, pero Scioli era un tipo que antes lo veía y que estaba con toda esa cosa del optimismo y ahora realmente en la cara no se le nota. Por eso te preguntaba de hecho nos pasó a nosotros cuando vinieron acá digamos Mauricio venía más nervioso las primeras veces y las últimas vino feliz de la vida y al revés con Scioli nos pasó, que vino mucho más tenso, más preocupado por su imagen. Vuelvo a la... Creo que se discutió antes de empezar esta charla. Tienen que llevar a las mujeres que son mucho más relajadas las dos. Me parece que hay una función que tiene la crisis. Generarle la crisis a un candidato tiene una función no solamente en el electorado sino en la cabeza del candidato. genera inseguridad de incertidumbre hasta el hecho de que puede cambiar ese programa ese estilo de comunicación que lo viene desarrollando hace 20 años, ¿no? Ahora mismo. Lo quiero sumar a Mauricio a la charla ¿cómo estás? Buenas tardes. D'Alessandro, ¿presenciaste vos algún coaching de los candidatos? Sí, yo he visto. ¿Te contaron detalles? Sí, sí, he visto. ¿Y cómo es? Bueno, hay... ¿Cómo los preparás? Porque una cosa es decirlo y otra es la práctica. La maestra del teatro que hace esto, Cecilia Maresca y su hija Sol Soldano ha sido muy importante en la transformación de masa en cuanto al discurso. ¿Y cómo cauchean un candidato? ¿Qué le dicen? Bueno, depende... ¿Hacen ejercicios de teatro? Lo primero es que te tiran al piso y te hacen ladrar. ¿Te tiran al piso? ¿Te hacen ladrar? Es difícil verlo. Yo no lo he visto a Scioli, pero visto... ¿El perrito? Sí. Lo hacen ladrar, juegan... Yo he visto... Son ejercicios de teatro. Yo no... No he visto nunca clases de teatro. No he tenido ni he visto. Pero sé que son ejercicios de eso y he visto a candidatos importantes ladrando como perritos. Y bueno, y es... Pero adentro o fuera de clase de teatro? No, en la clase. Para aflojar. Por decir que Aníbal estaría ideal. Aníbal daría como un animal más. Pero sí, ese es como el primer ejercicio. Y después sí, son clases permanentes. Hoy por hoy... Pero por ejemplo, recién hablábamos de los nervios de un candidato. Cuando tenés el candidato X, no importa quién sea. ¿Y qué le hacen? Lo intentan poner nervioso, me imagino, para ver cómo reacciona. Ya, lo primero... Las primeras cosas que yo he visto hacer... Esto empezó... Yo lo he visto con candidatos desde la década pasada. Empezaba llevando mobileros muy conocidos. Hay gente muy conocida. Un Sicioli. Un Sicioli montaba una especie de academia. Ustedes lo deben conocer mejor que yo. Ah, media training. Media training. Polémico. Polémico contra los periodistas. ¿Perdón? Polémico contra los periodistas. Hacer media training. Sí, porque hay algunos periodistas que opinan que si tu herramienta es la entrevista y vos entrenás entrevistados, de alguna manera estás traicionando tu objetivo principal. Si el pago es bueno... No quiere decir que no haya periodistas que puedan hacer. Hay muchos periodistas de todos los medios que se dedican a eso y se cobra a partir de 1.500 pesos la obra. Cobra muy bien. 1.500 pesos. Pero es verdad lo que dice Carmen. Es hermoso. ¿Sabes qué lindo que te contrata un candidato para que lo maltrate? Para ver si lo podés sacar de quicio. Es genial. Pero la idea es esa. 1.500 pesos cobra el periodista. Esto vale 100.000 pesos el módulo. Sí, el saldo. No, si el periodista cobra una migaja. Se lo lleva a otro. Se lo lleva a otro, claro. Le lleva a un grupo de periodistas y te lo empiezan a bombardear. Abre una puerta y se lo largan como perros. Y lo largan y ahí el tipo le dice ¿Es cierto que engaña a su mujer? Sí. Algunos se hacen se asustan hasta aunque saben que es broma se asustan y empiezan con preguntas habitualmente son preguntas que tienen que ver con golpear la vida privada. No, o si no con sorprender una pregunta que no esperen que le vas a hacer. ¿Vos alguna vez hiciste media training? No, a políticos nunca. ¿No serías ideal? Jamás. Eso lo hace gratis acá todo el día y nadie le paga. Yo hice un media training por ejemplo a gente y empresarios. No, no, empresarios tampoco. No, a chacareros. Hice un media training a chacareros No, 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 no. De Angeli, de Angeli y Chacareros. No, no, no. Hice, por ejemplo que me pareció genial porque yo los quería ayudar gente de campo por ejemplo uno que era un chacarero o azucarero que estaba fundido todo lo que fundó ¿Y qué hacían? ¿Tirabas preguntas así? No, no. Les enseñaba cómo tenía que hacer para sus reclamos porque yo también vengo de una familia de chacareros que está fundida. Claro. Entonces por eso Igual Mercedes te recuerdo que en el 2003 había remates de campo que afortunadamente por una ley se pararon. Digo, habrá mucho Mi abuela tirumbió porque estamos hablando de otra cosa. No, no, no. No vayamos por la rama. Volvamos a los candidatos y al debate. Bueno, entonces le tiran las preguntas. Aparece una nube de periodistas se hace también con empresarios muchas veces cuando hay crisis en las empresas bueno, lo debe conocer mejor Luciano pero si pasa eso y el político generalmente se lo somete a este tipo de presiones y después está esa parte de la comunicación que yo la he visto hacer con muchos políticos es algo que es un recurso más de la centro centro-derecha en el peronismo ha penetrado más lento digamos a una espinosa hacerle un media coaching es un poco más No, no, lo ha hecho lo ha hecho sí, todos han hecho lo hacen todos De hecho van a los medias y se muestran mucho más simpáticos Recuerdo un caso muy puntual que es el de Palito Ortega que en un momento lo filmaron y se vio en televisión de cómo lo entrenaban cómo tenía que poner las manos cómo hablar Sí, sí, me acuerdo de esa nota cuando Palito estaba de candidato Ahora, yo creo Mauricio, digo al margen de la campaña como hablan los políticos en el día a día que lo que se va a vivir el domingo no tiene antecedentes Antiguamente las campañas se cerraban como una muestra de fortaleza uno cerraba en la cancha de Vélez otro cerraba en la cancha de River A mí parece que la campaña termina el domingo tengo esta sensación como que todo lo que venga después no sé cuánto va a tallar y te lo planteo en estos términos es como va a ser un debate táctico o va a ser un debate de salir a matar como un Rottweiler con candidatos que no son Rottweilers yo tengo esa sensación Ahí, ahí primero influye mucho el estado de ánimo de los candidatos Scioli claramente no está en su mejor momento pero siempre en los últimos cuatro o cinco meses cuando los comunicadores de Scioli llamaban a algún periodista que iba a hacer una nota le decían hablale del brazo hablale de Karina esto era así pedían sí digamos no está mal eso hablale de la pérdida del brazo ¿por qué? porque a él lo posiciona como alguien porque tiene un discurso y el otro día lo vimos en la nota de Beto en el mundo que hace la recargado yo lo vi lo miré con el interés de ser amigo de Beto y vi claramente que se iba mucho sobre el tema de su recuperación y se lo pregunté a Beto Beto me dijo yo no me di cuenta en realidad él lo llevaba porque él es un hombre hábil para eso lo vieron también en un video el otro día peinándose el hopo la corbata en lo de Tinelli fue pero él desmitificó el tema de que con Tinelli hasta la última intervención de Daniel Scioli el tipo que iba a Tinelli ganaba o sea Alica, Alicate todo el mundo quería ir a Tinelli Mónica López quería ir a Tinelli desesperada no, no pero estamos hablando de lo que mostró no, mostró no, pero quiero decir pero digo ese nudo esa demostración digamos ahí parecía que era un Scioli que yendo a Tinelli y por eso va al último programa de Tinelli y va en ganador con una gran vocación de triunfo y después vinieron los resultados de las elecciones hablando de mostrar mostramos en el informe anterior las coincidencias en el último spot inspirado en uno de la televisión brasileña vamos a ver a María votó él se opuso a la estatización de las AFJP él es Leonardo ingeniero y descubrió que Macri quiere privatizar aerolíneas él es Ricardo estudiante le gustaron las promesas pero cuando supo que Macri piensa que ya existen demasiadas universidades quedó decepcionado ahora ¿qué les pasa a los candidatos cuando hacen estas cosas? Ángel porque ir a chorear directamente una publicidad no sé si les juegas una aclaración porque esto era obvio que si ibas a hablar los publicistas son una aclaración de la campaña brasileña están pagando al mismo son las mismas máscaras tienen que llamar al tipo y contratar el aviso a ver si le vas a robar el aviso ¿sabes cuál es la paradoja de esta? la historia es que desde que se sabe que hay balotaje en este país se habla de la campaña del miedo que le sirvió a Dilma para ganar el balotaje este aviso era de la oposición a Dilma claro al revés como se agarra de cualquier lado ¿cuánto vale un tipo un salvador que viene en estos momentos que están desesperados digamos para trabajarse en el final ¿cuánto vale? lo que quiera pero ¿cuánto cobra? ¿cuánto pide? 3 millones de dólares 3 millones de dólares 50 millones de pesos ¿para solo caretitas? no la careta bueno siempre hay un periodista que cobra 1500 pero la careta está en 1800 al que hizo la careta no le pagaron nada porque están re mal hechas y encima te piden factura pero la realidad es que es lo que vale habitualmente los que manejan campaña sucia hay un publicista venezolano que se llama JJ Rendón que ha venido muchas veces a la Argentina las últimas veces en las últimas elecciones él habitualmente cobraba un porcentaje de adelanto y después una cantidad de dinero si ganaba van a resultado a resultado sí a resultado de todas maneras JJ nunca decía que nunca había JJ contaba una historia bastante entretenida con la que lo primero que llega JJ Rendón llega a la Argentina primero que pide son dos prostitutas y un travesti pero no para él ¿para qué? yo no sé si estoy contando algo que por ahí y los manda al rosedal porque dice que hay que conocer las miserias de los políticos y con eso empiezan a través la verdad es que era sucia sucia era limpita la prostituta pero era no la campaña la campaña digamos no era no es no es para eso es porque él considera y una secretaria 24 horas es una figura emblemática Rendón y logra ganar él tenía un candidato él cuenta esta anécdota él tiene una oficina Feng Shui en Brickell Avenue en Miami y ha sido expulsado por el régimen venezolano de Chávez vive en Miami pero él por ejemplo tiene una él cuenta una anécdota él dice no sé si Lizalde me va a dejar que la cuente y no se va a enojar porque forma parte de la comunicación en las campañas pero había un comisario que no era en un pueblo quería ser alcalde en Venezuela y no tenía conocimiento estaba en el 4 o 5% la gente lo quería pero era como un policía como un pati bueno de ay que difícil 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 la asociación pero quería ser conocido entonces que hizo subieron el edificio más grande del pueblo que tenía creo que 25 o 30 mil habitantes un chico era de 4 pisos subieron una señora desnuda y empezó a gritar arriba que se quería suicidar estuvo como 8 o 10 horas vinieron los bomberos todos con escalerita porque no había ni cosa y al final él se subió a la escalera y estuvo como una hora que le daba la mano y que se tiraba que no se tiraba ganó las elecciones con 80% de positivo y él cuenta esa anécdota y dice no de ideas no de ideas claro bueno acá ya le pagaron a gente para ser famoso candidato pero bueno acá creo que nunca se llegó a que un tipo se quisiera tirar ¿cuál es la frontera entre lo sucio y lo limpio en un terreno bastante la plata la plata de la frontera digo de ambos lados hemos visto expresiones que dentro de los márgenes tal vez excedían un poco en ir un poco más allá pero carpetazos de intimidad hasta ahora no hemos conocido hasta ahora hasta ahora por eso este gobierno no ha abusado de eso es decir yo que soy profundamente atica no ha abusado de eso ha habido escarceos pero al lado de lo que ha pasado en la época no nos olvidemos lo que le pasó a Rodríguez Sá ¿no? eso es un lindo ejemplo de cómo digamos eso no ha habido en este gobierno no ha habido en este gobierno ahora aluciono la campaña que habíamos recién la copia ¿pensás que va a sumar? ¿qué resta? puede ser que haya un público que crea en eso que le impacte ¿no? que justamente el escándalo de la copia lo lleve a a prestar la atención y yo creo que la base es la credibilidad es impactante es impactante yo quería decir una cosa yo no estoy seguro que haya salvadores en las campañas no estoy seguro que haya alguien que venga y sale de una campaña si puedo dar algunas ideas que el equipo de campaña tiene que sumarse y tiene que aceptar ¿no? eso me parece que es no sé si lo puede salvar al que está por perder por tan poca diferencia no sé si lo puede salvar un gurú ¿y qué lugar le das vos a este debate de cara a la recta final? y te digo en este sentido va a ser casi cadena nacional todos los canales preparan transmisiones previas y posteriores al debate analizando qué fue lo que pasó va a ser a siete días nomás de una elección que es uno contra otro no hay antecedente de debate presidencial en este país está en un lugar peligroso el debate yo digo a ver trabajamos en los medios y vivimos entrevistando políticos pero nunca se vio se va a resolver como se resuelve un gran hermano tengo esta sensación que es uno u otro y la pregunta es el debate lo mira la gente convencida y refuerza eso que ya pensaba de antes o hay gente que se sienta frente al terreno y dice a ver quién me conquista hay un porcentaje de indecisos que va a mirar el debate tratando de tener información hay un el porcentaje de la mayoría que ya tomó la decisión va a ver que su candidato haga el mejor papel entonces le van a tener que hablar a un ciudadano que tiene cierta información y que esté indeciso un espectador interesado e informado ¿les conviene ir por los indecisos o les conviene reforzar lo que tiene? no, reforzar lo que tiene yo creo que la gente ya tomó la decisión los indecisos es a donde van a ir me parece en el debate en el cuartel general de Scioli hoy se habla cuando uno dice que está ellos digamos solo leen la de UGAime que está a cuatro puntos que es una buena forma de empezar digamos agarrá por la más cerca entonces dice solo necesitamos dos porque dice tenemos que convertir de esos cuatro dos de Macri y ya estamos empatados ¿por qué? porque siempre en los carteles generales de los perdidosos en lo que vienen siendo las encuestas dicen hay que recuperar la mitad de lo que está la diferencia ¿pero por qué dos de Macri y no dos de masa? no, no porque ellos dicen a ver tenemos que revertir hay que revertir dos estamos cuatro abajo tenemos que revertir dos hay que agarrar dos y sacarlo lo que pasa es que el único problemita es que del otro lado también juegan están también pensando en cómo sacarle ahora si yo tuviera que decir y los escuchaba atentamente si yo tuviera que decir Scioli le debe estar diciendo a la presidenta la presidenta con Martín Saurralde en las elecciones anteriores en la primera le llenó de banderas de Néstor Efinge de Néstor en la segunda le dio vía libre a Martín Martín fue con su publicista creo que era Zavaglio creo que es el mismo de Scioli hoy creo fueron le mostraron toda la campaña y en la campaña no aparecía ni una K de Kirchner nada ni ella nada en la segunda vuelta en la primera vuelta digamos después de las PASO y Cristina le dijo y él le dijo mirá que no estás en ningún lado no me importa jugátela vos solo Cristina es de darle esa posibilidad si Scioli quiere hacer algo digamos en ese aspecto él podría pedir un bill de indemnidad a sus captores él está capturado por el kirchnerismo y ese día decir lo que quiere es verdad él está secuestrado eso lo sabe cualquiera y Luciano también le preguntó puede ser que ellos apelen los dos candidatos digo a pegar primero muchas veces se dice el que pega primero pega mejor y el debate va a ser seguido por Twitter y el primer golpe va a tener así como mucha fuerza puede ser que tengan el as guardado bajo la manga para ahí pues va a haber anuncios pero creo que es poco probable que se arme un debate retórico importante porque ninguno de los dos candidatos son retóricos ninguno de los dos candidatos es una buena retórica como para ponerse en una dialéctica entonces me parece que esa no es la fortaleza de ninguno de los dos creo que si puede algunos los dos pueden tener algo para tirar algo para decir fuerte Luciano ¿cuál es la principal miseria o peligro de cada uno en el que podrían llegar a caer? por ejemplo te digo se me ocurre Macri es demasiado espontáneo y por ahí te tira qué lindo traste tiene esa mujer ¿viste esas cosas que dice que es como espontáneo? por ahí dice cualquier cosa de entrecasa que no la debería decir en un medio y por otro lado Scioli se lo ve como muy miedoso como siempre con la guitarra y cuando lo sacas de la pregunta habitual no sabe qué decir ¿vos cuál pensás que podrían ser este ¿sus fallas? sí a ver me parece que puede ser no terminar diciendo nada de parte de Scioli seguir en la línea de lo abstracto y lo general sin argumentos concretos y sin respuesta de alguna manera a las preguntas que se hagan me parece que en el domingo en las entrevistas que hizo el programa de la Nata salió bastante claro quién podía responder y quién no es decir independientemente del trabajo del periodista con las preguntas solamente ese me parece que es el peligro de Scioli Luciano una pregunta esto que uno lo supone ¿le van a decir a Scioli mostrar más el tema de tu ausencia de miembro le van a decir a Macri hablar de Antonia y le van a decir como yo tuviera digamos uno podría ahí tiene que hablar de propuestas Mauricio no puede hablar de una biografía pero el tema gestual cuenta acá el tema gestual cuenta en la medida en que sea coherente y fortalezca el argumento me parece que ahora ya no está la cuestión del relacionamiento emocional ya está armada la relación con la sociedad el enamoramiento con parte de la sociedad ya está jugado me parece que lo no verbal en este momento en el debate es que lo que se dice con las palabras se diga con los gestos y que no haya una contradicción pero para un debate hay un plan A un plan B y un plan C para ejecutar durante el debate te lo planteo en estos términos va a empezar el debate y vamos a estar todos esperando a ver que preparó Scioli si en sociedades donde el debate es una institución como Estados Unidos en donde hay una preparación hay competencias de debate en niveles en las escuelas de ciencia política me parece que acá todavía no estamos en ese nivel me parece que se va a preparar una línea con algún tipo de escenario de salida por si hay algún problema del lado del otro del contrincante Luciano hay ya una decisión de campaña que yo noté en los últimos cinco días que es que los vices desaparecieron ni Gabriela Michetti ni Carlos Zannini forman parte del primer plafón de difusión de campaña eso fue pensado se fue dando fue pensado en este momento es pensado casi todo casi todo es pensado Luciano yo quiero saber esto quiero saber esto alguien arma no importa el candidato que sea una persona en general se arma una estructura en algún momento cuando alguien hace algo o dice algo con lo que no está de acuerdo no se sostiene por más que ellos en este caso estén preparando esto vamos a poder notar nosotros como ciudadanos como televidentes cuando alguien no puede sostener algo que no le es que no lo siente en el cuerpo ¿nos podemos dar cuenta de eso? yo creo que la audiencia siente eso yo creo que la audiencia siente eso la mayoría de las veces creo que en otros en otros casos el teatro y la mentira tienen un vínculo la dramatización y la mentira tienen una relación porque en el fondo actuar de es mentir eficazmente acerca de entonces puede ser que alguien sea un buen mentiroso pero tiene que pero tiene que pasar por una cantidad de pruebas para que no lo que no lo que la gente no se dé cuenta que la gente no se pueda percibir yo en términos de coaching para preparar hablando de cualquier candidato hay trampas digo por ejemplo para que alguien no se sienta demasiado cómodo se suele utilizar sobre todo en teatro piedrita en el zapato un zapato más alto que el otro para que entienda que no se puede aflojar nunca una incomodidad física que le impida al tipo sentirse en confianza pensaba que otra estrategia siendo que no están comunicados le ponés un celular en un bolsillo y un celular en otro si está subiendo mucho el tono le haces sonar el derecho si está bajando mucho el tono le haces sonar una pequeña vibración nadie se dio cuenta el tipo tiene de alguna manera una devolución de lo que está viendo su equipo de afuera hay trampa hay trampa hay trampa chicos yo estudié para esto puede ser puede haber ese tipo de cosas yo no estoy acostumbrado a ese tipo de entrenamiento nosotros trabajamos tenemos un laboratorio de comunicación en el que trabajamos buscando justamente darle seguridad a alguien tampoco generamos ese shock de miedo o de vergüenza en el que no está habituado a la cámara sino que lo que vamos haciendo es generando un crecimiento en la persona que tenga capacidad de autocontrolarse que tenga capacidad de autoaprender que pueda ser lo más posible que pueda ser el mismo ahora trampas de ese tipo trucos mejor dicho trucos no son trampas estrategias son mecanismos son trucos esos trucos pueden existir me parece que si acá lo importante es hasta donde hay una hablábamos de campaña sucia el límite o lo que se puede confundir con campaña sucia es campaña negativa la campaña negativa es la crítica verdadera hacia otro pero perdón eso que tiene de sucio si una persona no eso no es sucio no pero digo si una persona votó una ley y otra persona no la votó remarcar quién la votó y quién no la votó eso es suciedad o es memoria eso es campaña negativa se dice campaña negativa porque es hablar algo negativo crítico del otro no es campaña sucia la campaña sucia es desinformación es engaño es mentira es construir una realidad lo que está diciendo Mauricio se construye una realidad o se entra en la vida íntima en la vida íntima en la idea de todo lo que vos vas a perder en teoría eso sería una campaña sucia es especulativa es hacia el futuro sí pero también puede ser hacia el pasado las carpetas o lo que le pasó está bien pero digo hoy el que parece estar en ventaja por lo menos en las encuestas y que va digamos con esa presión digamos de estar primero y que el debate puede moverle la estantería un poco es Macri y yo en el último tiempo y vos sos especialista en esto noto que Macri hace cosa de 3, 4 años empezó a incorporar elementos de la autoayuda de empezar a hablar de vivir mejor de sentirnos mejor de respirar vos mirás los avisos siempre está en lugares de sol respirando bien como si viniera yo digo de un gimnasio que viene a correr en la cinta se duchó y se siente a hablar de política y a veces no te habla de política te habla de sentirnos mejor los argentinos podemos estar mejor digo ese tipo de discurso está de moda en el mundo algunos le dicen que es un discurso sin ideología digamos ha mostrado éxito es ideológico el discurso es ideológico en primer lugar todo discurso es ideológico creo que eso tiene que ver con haber conectado con una parte de la sociedad que está buscando eso es decir los estudios focales los estudios cualitativos las encuestas que han hecho conectaron identificaron y observaron ese registro ese código con la sociedad está estudiado Luciano Fernando a ver ustedes trabajan también con esto de programación neurolingüística el manejo yo no personalmente pero conozco el tema pero la mayoría trabaja con esto de que no casualmente todos los presidentes norteamericanos manejan las manos de la misma manera utilizan la voz de la misma manera está estudiado que eso genera una confianza como los evangelistas hablan con un tono que te hipnotiza eso está estudiado digamos mientras no haya puja esto es exitoso es lo mismo que pasaba con De la Rúa De la Rúa dijeron che está flojito en esto porque da idea que es débil bueno lo hicieron bajar te acordás el aviso ese que bajaban con los tanques caminando en el medio mientras vos no le pongas a alguien enfrente no va a haber discusión bajó de los tanques subjetricópticos entonces esto es lo que uno te hace entrar digamos acá la cuestión es cada uno va a tratar de poner al otro en crisis con respecto a la gente porque vos estás diciendo esto que vas a hacer con la gente que va a hacer el otro y discutirán salir de ese porque todos cuentan algo ideal pero el problema es como estás en una estrategia de interacción donde el otro se mueve el otro cambia el otro no está no está inmóvil lo cual tu estrategia es interdependiente con la estrategia del otro por eso el otro te puede mover el piso porque a De la Rúa nadie perdón De la Rúa fue al programa de Tinelli y creyó que le habían hecho y nadie habló nada hacía los errores solo no necesitaban con trincar le corrieron un poquito los muebles es decir que acá lo que hay es que va a haber dos personas diciendo bueno a ver vamos a hablar de este tema y ya salgamos de la cosa hay una realidad acá que creo que estamos yo he visto a Macri con resultados diferentes porque yo voy al gimnasio ustedes verán que no me va muy bien pero hace 5 años que corro en la cinta yo corro en la cinta al lado es decir que lo he visto él cuando vos llegabas yo soy amigo todo el mundo sabe ahora no corre más dijo que está acostado por las rodillas no está está bien muy bien nunca corría él iba en la bicicleta sacaba a la nación como corresponde y el diario era se le caía a los dos costados vos llegabas yo era amigo y lo veía todos los días de la mañana me saludaba como eté hola este era el movimiento y él lo sentía así era su forma de ser incluso algunos otros políticos que iban y lo molestaban algunos que querían hacerse amigos y aliarse los sacaba corriendo yo vi sacar corriendo a aliados políticos es decir salí de acá que estoy por ejemplo a uno que fue le dijo tenemos que unirnos y yo salí de acá que estoy haciendo gimnasia no no puedo decir eso pero nos sacó corriendo ahora hoy hace ya dos años o tres yo soy el de jockey del gimnasio Eta, Santilli yo soy el de jockey como mucha cumbia Marama y antes antes decía así Mauricio hoy baila hoy baila es decir algo y eso me cambiaste la vida a vos entonces no vos le enseñaste a bailar se la cambió Juliana Aguada se la cambió Juliana Aguada se la cambió Juliana que también a quien conoció ahí pero lo que quiero decir es que hay una postura diferente esa alegría que él trasunta que muchas veces el kirchnerismo lo subestimaba porque les decía que eran puro globito y hasta hace muy poco lo subestimaba no pueden creer que un partido con nombre cepillo de dientes haya roto la cabeza no lo pueden creer porque dice ¿cómo puede ser? a los tipos se la pasaron con el relato y vino con nombre marca de cepillo de dientes dice ¿cómo puede ser? un partido vecinal pero eso hoy sí claro como decían ellos no decía es una opción económica pero Scioli encontró la manera de pegarle a eso cuando estuvo acá toda esta parte de Mauricio de su vida privada de que va al gimnasio de que él a ciertas horas se desenchuja Scioli también va al gimnasio a la mañana Scioli corre como loco como desaforado que se levanta a las 5 de la mañana que tiene otro ritmo de vida que le dedica su vida a la política Macri va a las 7 intenta dar la vuelta Macri va a las 7 esa historia de que Macri es una historia que ellos construyeron como construyeron parte del relato Macri está a las 7 y sale corriendo rápido para laburar esa historia del Macri vago la perdieron con Ibarra o sea Mauricio en algún momento ha dicho que por su salud mental también hay un momento cuando desconecta de la oficina a las 6, 7 de la tarde donde apaga todos los celulares y se dedica a la familia que es una buena opción para mantenerse sano pero Scioli también lo hace está con Nacha con los pies no pero él dice que está conectado todo el día Scioli no Scioli puede estar jugando al truco con Samita hasta las 6, 7 de la mañana tiene otra es más extenso Scioli pero duerme siesta Scioli duerme menos no Scioli duerme siesta y come pasta frola vos vas a verlo a Scioli y siempre hay pasta frola es decir cada uno tiene su y no de batata ya que son dos candidatos tan parecidos digo en cuanto a sus actitudes sus formas dialécticas y todo puede pasar que hayan acordado un debate tibio digamos sin grandes golpes sin grandes contratiempos ni para uno ni para el otro él siempre ha tenido diálogo lo que pasa es que a ver ustedes se acuerdan lo pueden acordar y traicionarse yo no yo no pongo a Holguín porque Holguín es triste ¿se acuerdan? sí claro que sí muchos años hoy la realidad es que ha habido una ha mutado Scioli por ejemplo es un tipo sumamente amable aunque vos digas cualquier cosa él siempre te detiene una pero se ha ido volviendo triste en esto se lo ve más tenso el beso pera el beso pera ¿cómo es eso? y él besa con la pera como es bastante perón ya lo habrán visto bueno a eso quería preguntarles antes ¿cómo influyen las redes sociales en este último tramo de la campaña? porque es la primera elección donde las redes sociales tienen un peso mucho más popular que cuatro años atrás y donde hay muchos nuevos votantes que solo se informan con las redes sociales no ven ni las caretitas ni los programas políticos ni nada la red social tiene impacto alto no la han manejado muy bien ninguno de los dos me parece es difícil porque las redes sociales tienen una dinámica propia es otro es espontáneo es otro sistema mediático tiene otras reglas distintas también entonces es difícil esa espontaneidad hace que sea muy dinámico y muy intenso hace una tensión psicológica y emocional que no es posible de manejar con el control que le gustaría a un jefe de campaña ahora el que está en las redes sociales perdón el que está en las redes sociales no sabe ya quién va a votar y la jueza de la ciudad está todo el mundo haciendo campaña está bien pero lo que digo es que no comunican bien porque hablan de la misma manera que por ahí hablan en un debate político y tiene otro lenguaje tiene otro lenguaje pero es difícil acomodar el lenguaje de dos candidatos de este estilo a las redes sociales Luciano y qué pasa con los chistes por ejemplo porque también me imagino como un exceso por ahí si haces un chiste sos más simpático con la audiencia en las redes sociales rebota más rápido pero estos dos candidatos es difícil que hagan chistes se recomienda no es muy complicado que hagan chistes todos los candidatos es muy difícil pero a ver yo sigo con el deporte porque no sé lo veo como que realmente parece una contienda de vos la que vamos a ver más parecido al fútbol porque hay un tercer resultado que sería el empate a Macri le combinan dos resultados ganar y empatar a Scioli solo le conviene ganar te pregunto Mauricio que te gusta combinar política con espectáculo televisivo por un montón de condiciones únicas que presenta este debate del domingo yo no sé si la próxima que tengamos debate presidencial va a tener el nervio y la electricidad de este te digo por qué cuando vos venís de 12 años de un gobierno como el Frente para la Victoria el kirchnerismo o como quieras llamarlo peronismo y se generaron acordate las marchas de la de 11 ese del 2012 digamos que hay gente que viene juntando bronca digamos que no le gusta nada este gobierno hay gente que está convencida que esto es lo mejor que nos pasó y que la amenaza es que vengan políticos con recetas anteriores a este gobierno entonces te pregunto ¿cómo te imaginás vos el debate a Mauricio y a Alessandro sin chistes de posta? yo digo lo que creo acá es que Martín que ellos durante mucho tiempo se pensó que Scioli tenía un 4 o 5 puntos por arriba del kirchnerismo duro se los amputaron está claro que él los perdió porque permanentemente tuvo que seguir trabajando sobre el kirchnerismo puro él tiene que apelar a eso no ha podido porque no lo han dejado por esto que yo digo que él está capturado ahí llegó a estar secuestrado y no por alguien que lo va a soltar está secuestrado por el clampucho por cómo viene él tiene una sola ventana para escaparse y se sale del secuestro en estos últimos días y yo creo que a ver si realmente Cristina quiere que él gane lo que yo no estoy tan seguro digamos si el kirchnerismo quiere yo creo que no además porque ellos tenían un plan digamos claramente esa es la teoría que sacan a relucirlas los ciolistas porque no me acusa todo el esfuerzo que hice por el PRO me lo derrumbaste en 10 minutos si gana el PRO Cristina queda pulverizada en cambio si gana Cioli va a decir este es mi triunfo entonces los ciolistas se están cubriendo están diciendo bueno Cristina no quiere que nos voten como para hay mucha especulación sobre esto yo lo único que digo yo creo que quieren que pierda y creo además ¿y para qué? bueno a ver que quieren que pierda que no van a hacer grandes esfuerzos para que gane si a cambio de eso tienen que ir preso o decir que el modelo es una porquería porque eso significa matar el modelo o sea acá lo que está en discusión es si el kirchnerismo trasciende a esta salida del gobierno o no con Cioli es eso ahora perdóname una sola cosa quiero decir en esto digo Cioli tiene una bala de plata Cioli tiene la bala de plata de ir y decir todo lo que piensa hacer y desprenderse del kirchnerismo va a ir a buscar ese voto indeciso supongamos que Cioli decide esto y sale el secuestro a último momento quizá hay una ventana no le va a jugar en contra también no se controles con todo lo que dice ahora pero hoy como viene está cada vez peor manotazo de ahogado digamos él tiene que hacer algo diferente yo creo que tiene que hacer algo diferente como todo el que pierde desde el primer momento todo el que pierde no sabemos que él ganó es el único caso de un tipo que gana y perdió pero a mí me pasó lo mismo había ganado y no quiso presentar esa brotaje porque sabía que perdía pero era pero era uno o dos puntos en una primera vuelta acá estamos hablando yo creo a ver a mí la idea de la bala de plata me sorprende porque yo no sé qué otra cosa podría hacer Cioli qué le están impidiendo hacer porque todo el tiempo pareciera que le están impidiendo hacer algo genial y que él tiene una idea brillante en algún lado y que alguien no le deja contar la verdad que no ha mostrado él no ha dado pistas de algo brillante y genial que tenga entre manos y lo va a mostrar en algún momento en la política Carmela en la política de seguridad en Lula Park le dice él declaró la emergencia nacional en la provincia de Buenos Aires no pero estoy hablando de cuando estaba vivo Kirchner estaba vivo Kirchner en los últimos meses de Kirchner él va a Lula Park y dice tengo las manos atadas fue el caso de Carolina Píparo que se lo dijo el marido y él dijo tengo las manos atadas pero Mauricio pero fíjate vos que la pelea del campo la histórica que tuvo el gobierno de Cristina Kirchner la histórica es el momento crucial es la pelea del campo y la promesa de Scioli es bajar la soja en la retención en el primer año más que Macri si eso no es contra el modelo ¿qué le va a decir? pero eso lo está diciendo eso está diciendo algo que es más fuerte que eso no puede decir dejame que doy una vuelta más perversa todavía ¿no le conviene a Scioli que todo el mundo crea que es Cristina la que no lo deja hablar que Cristina es realmente la que le impide decir algo brillante y por ahí no tiene algo brillante para decir? Carmela él durante los últimos tiempos se terminó enamorando del modelo tuvo el síndrome de Estocolmo él creyó que el modelo porque además funcionaba los encuestadores le decían que iba a bárbaro Massa supuestamente se iba a derretir como un helado iba a desaparecer y todos los votos Massa le iba a mandar todo el caudal de voto a él habían elegido a Macri porque era un pavote ellos eligieron a Macri porque consideraron por eso digo eligieron al PRO los globitos ellos creyeron que se los comía crudo y el verdadero problema de este gobierno es que no pudo parir un candidato de centro izquierda ellos solo parieron un candidato de centro derecha y eso le duele y los tiene desacomodados Mauricio igualmente se enamoró perdón se enamoró del proyecto o no le queda otra imaginate vos lo hablamos mil veces gobernador de la provincia de Buenos Aires te corriste un ápice del dictado de Cristina por ejemplo en el tema seguridad te cierran la canilla de la coparticipación todos los gremios docentes en la calle queriendo prenderte fuego en la casa digo hay un enamoramiento o una promesa de mantener ciertas cosas y una obediencia de cumplimiento dentro de una estructura orgánica política cuando vos lo escuchabas a Kicillof hace 5 o 6 meses 7 meses decía que nunca ningún gobierno nacional le había dado tanto a la provincia de Buenos Aires y que lo que pasaba es que Scioli era muy mal administrador eso lo decía ostensiblemente Kicillof y mostraba cuentas yo creo que ha habido un cambio Scioli se encontró y después obviamente que lidia con un partido o con un frente para la victoria donde la mitad de la gente lo quiere matar vos lo escuchás es decir permanentemente están hablando mal a ver Scioli tiene una fuerza y esto es lo que si yo rescataría en un debate una fuerza de voluntad que poco dirigente no solo porque una templanza es que no tiene nada estuvo dos días que parecía le pegaba a la pared chocaba daba vuelta deprimido mientras todos se caían a pedazos los que estaban alrededor ya se estaban yendo las embajadas habían tomado los ministerios esto es verdad esto lo veo esto de decir que el problema que Scioli no tuvo muchos votos porque Scioli está enfrentado a su propio partido me parece una cosa muy intelectual la gente perdón la gente votó no votó contra todo eso la gente votó contra la inseguridad contra la inflación contra la corrupción contra todo eso no intelectualiza pero Mercedes yo no estoy la elección de la provincia de Buenos Aires dice más o menos eso porque si Vidal sacó más votos que Mauricio en candidato a presidente digamos o sea la gente votó quizás en contra del kirchnerismo más duro que podría ser Aníbal y no tanto en contra de Scioli hay una lectura intermedia en lo que pasó en la provincia de Buenos Aires de las cosas que está viviendo para ver para Mercedes tan harta no está porque sacaron 38% de los votos tampoco pensaron que iban a sacar más es lo mismo que sacó Angelos cuando en plena perinflación combatió digamos peleó contra Menem pero digo tampoco pensemos hay un 38% de la gente con tantas cosas malas el modelo tiene cosas buenas se fueron agotando se perpetuaron pero tampoco podemos ser así saltar acá y se necesita gradualismo yo lo que creo es que Scioli si tiene una que lo que percibió la gente es que Scioli durante mucho tiempo estuvo donde no tenía que estar que en el 2013 cuando le dijo a Massa que sí y dos horas antes le dijo que se bajaba porque tenía miedo hizo algo que no debía hacer lo que la gente no le perdonó es seguir jugando esa ambivalencia y prometer que cuando fuera gobierno iba a ser todo lo contrario a lo que estaba diciendo el problema de Scioli es que carga y Scioli tiene la bala de plata que me dijiste ¿sabés cuál es Martín? decir voy a meter preso a Vudú voy a meter preso a los chorros son todos unos chorros eso es lo que te decía si puede si quiere esa es la bala de plata porque hasta ahora está la verdad nadie dijo eso yo te lo digo en estos términos Scioli pensó que usaba a Cristina devuélvolo Scioli pensó que usaba a Cristina y Jorge Porceli a ver tengo un núcleo duro que son unos votos que no los tiene ni Macri ni Massa la voy a usar a Cristina y Cristina dijo la voy a usar a Scioli en esa compulsa Cristina no quiso ir a una interna para no perder con Scioli porque decían a ver si el sciolismo le gana al kirchnerismo no nos gusta como escenario entonces armaron fórmula única van a la fórmula única sacan algunos votos menos de lo que imaginaban que es lo que vos estás diciendo esos 4 o 5 puntos pensaron que estaban esos puntos no estaban y nunca más aparecieron y siempre le costó volver a conseguir un voto más porque digo los 12 años de poder también desgastan digamos hay una construcción pero cuando te decían hace 3 meses el 60% del país no quiere que siga el frente para la victoria y vos lo mirás y decías pero eso le falta hambre de poder están locos estos muchachos no se va más el peronismo a este país hoy pareciera como que tienden a tener razón digo no no sé si tenés más o menos la misma mirada porque eso de Cristina de pensar que porque gana Macri lo va a correr por izquierda desde el sur y va a volver ella al poder es lo mismo que pensó Menem cuando vio que a De la Rúa le fue muy mal y Menem ¿qué pasó? con Menem todos pensamos contra Kirchner y resulta que sacó mucho menos porque el pueblo que le dijo tu ciclo ya fue digamos del momento en que un político abandona el poder el poder es fade out como esas canciones que se va bajando el volumen de a poquito y se renueva digamos porque no es que el PJ se va a quedar cruzado de brazos Urtubey quiere ser Massa quiere ser De la Sota quiere ser si queda Macri en el poder el PJ se regrupará en torno a una nueva figura si Cristina quedará si los tres poderes Martín si los tres poderes de la ciudad provincia y nación quedan en manos del PRO digámoslo bien que también hay una enorme posibilidad que se disgregue el partido justicialista como en su momento se desintegró la UCR que hoy por hoy es aliada de Macri en un primer lado Luis a mí me tocó todo el mundo sabe que yo avalé a Massa como candidato a presidente gran parte de su propuesta la han tomado y yo he visto y además fui al masismo en el momento ideal cuando empezó a bajar el lado de encuentro con lo cual he podido ver por ejemplo he visto un tipo como Massa que cambió su discurso que creció que no se derritió que peleó le sacaron la guita le sacaron la gente le garrocharon dirigentes aprendí mucho el lado de Massa y él mucho más te digo yo he visto grandes encuestas vinieron de todos lados en auxilio del masismo y vinieron un montón de opinólogos y vinieron voceros y yo era parte de uno de los voceros la única realidad y los planes que hicimos en los 6 meses tuvieron todos los condimentos la única realidad es cuando Massa afinó las 5 o 6 propuestas que venía jodiendo desde que yo me senté y no lo dejaban decir le empezaron que la vivienda que esto volvió a sus raíces y volvió a ser el tipo que enamoraba y Massa que va a ser cuando pasen las elecciones y seguramente Massa está como un chico de la pubertad para mí no se lo termine de decir está como que tiene un cambio grande en el cuerpo y no sabe cómo utilizarlo me va a matar me va a estar llamando porque está todo el día mirando yo se lo quería decir a él esta idea pero él está como voy a ser más gráfico con él pero lo que digo es él advirtió que primero que no ganó pero puede hacer perder al otro interesante que es lo que decía te acordás lo importante es no ganar sí entonces y además quiere renovar el peronismo o quiere fundar su propio espacio y se diga no él va a renovar el peronismo sí y se va a juntar él va a jubilar una generación de políticos por eso lo boicotearon tanto incluso pagando encuestas desde todos los gobiernos desde el mismo pro desde el mismo ciolismo del gobierno nacional se lo quiso dejar afuera ¿por qué? porque por esto que digo porque el kirchnerismo creía que como el pro tenía nombre de cepillo de diente le iban a ganar de taquito y a estos bobos de los globos se lo iban a pinchar ¿sí? esto es así y no funcionó así ni eran tan bobos ni eran tan inescrupulosos ni querían perjudicar a la gente ¿y por qué no se va a mostrar un gobierno ¿por qué Massa no se juzgó en algún punto? entiendo que quiere esa tercera posición que quiere la refundación del peronismo pero no tomó partido primero dijo yo estoy a favor de los cambios dijo cualquier cambio o no ojo sus referentes se digregaron porque apela de vuelta a lo que él considera que el voto es de la gente que el voto no es del dirigente y que cuando se quedó solo porque o sea al principio en el edificio de las naciones hasta el candidato de Narváez había alquilado el 15 un día miraba y no había nada ni luz había o sea hubo un momento que estaban si vos entrabas a las naciones hasta las cocheras valían 5 mil pesos el mes de golpe te la regalaban decía venga doctor pase por donde quiera eso lo percibe el dirigente también dale Mar si Luciano estaba pensando en el balotage de nuevo y me quedó una duda cuando ustedes hablaban del tema del balotage una vez que lleguen los candidatos y arranque el balotage viste que son como 4 bloques con 4 temas distintos en el cada vez que termina un tema y por ahí hay una pausa el debate el debate perdón ellos van a tener algún apuntador van a tener contacto con los apuntadores o solamente tienen el contacto hasta que entran y después ya no pueden hablar más hasta que terminan bueno la estructura esas reglas me parece que están definiéndose no se están totalmente definidas de todos modos yo creo que la estructura un aguatero ¿eh? me imagino una esquinita con un aguatero va bien la estructura del debate me parece que hace que ellos tengan una serie de temas y una serie de argumentos prearmados que no yo no estoy muy de acuerdo con la flexibilidad de la marca de la comunicación es decir tienen una marca ellos y ese es el problema me parece que esto que estás preguntando impacta directamente con la discusión anterior Scioli tenía una matemática hecha que era los votos del Frente para la Victoria más subvotos y eso no resultó eso no resultó eso lo tuvo hasta el 25 de octubre a la noche cuando salió a ser más quinerista todavía y eso es como tener un tren de cola que viene empujando la máquina y que uno no puede poner el freno cuando uno quiere ¿y qué piensan? ¿hizo bien o hizo mal Scioli en no ir al primer debate? mal para mí mal de mi punto de vista mal él tenía mucho más para ganar que para perder pero ahora con el diario del lunes pero seamos sinceros hasta hace 3 semanas uno hablaba con todo el mundo y decía para vos ¿quién gana? gana Scioli todo el mundo sentía que ganaba Scioli y que podía ganar en primera vuelta seamos sinceros porque para mí fue el batacazo más grande de los últimos 30 años pero no estoy hablando del punto de vista electoral del punto de vista de la imagen del punto de vista de la imagen en realidad no había tanto para perder lo único que estuvieran pensando en alguna trampa eso sí que los otros candidatos tuvieran alguna trampa para atenderle a Scioli fuerte y que ese miedo lo haya hecho retroceder que está ahora también esa posibilidad acá perdemos la memoria acá estábamos pendientes de si había un punto más o un punto menos porque uno definía el balotaje o no y se creía que la diferencia era de 9-10 puntos digo seamos sinceros porque parecía que a Scioli el plan se le había cumplido perfecto que Cristina le había ungido candidato que era lo que él quería y que después le quedaba llegar a la casa rosada pero me parece que ni del punto de vista democrático ni del punto de vista estratégico me parece que es malo es negativo no ir a un debate Luciano de los dos puntos de vista lo que pasa es que en el momento bueno si bien bajó mucho no creció la crisis política en ese momento pero eso tiene que ver con la madurez con la cultura democrática que tenemos tiene que ver si estos debates se hacen temporalmente como periódicamente como tiene que ser me parece que vamos a adquirir conciencia de la importancia y le va a jugar en contra el que no vaya sea cual fuera claro exactamente mucho más que no solamente electoralmente para la vida útil entre comillas de un candidato después de las elecciones ¿y el gobierno estará preparando algún carpetazo en contra de Macri? no, no tengo idea porque deben tener todo pero todo en función de eso a ver si le encuentran algo como para tirárselo y que él no se le espere la campaña sucia tiene cada vez más probabilidad de que aparezca al final de la campaña en toda campaña está estructurada de tal manera que aparece una campaña positiva de identificación una campaña negativa y la campaña sucia aparece casi siempre al final pero y el debate es en salla porque estaba digamos charla uno charla todos los días con gente de los dos espacios políticos y te van contando que Macri se va a tomar dos días de concentración pura que se va a hablar que Scioli viene estudiando videos de Macri que lo viene mirando como si fuese un equipo de fútbol que decís a ver que ataca por la derecha va por la izquierda y miran y miran y miran y que ya hubo simulacro de debate en el espacio de Scioli que Marangoni hizo de Scioli Gustavo Marangoni que lo tenemos digo esos ensayos esos ensayos son fáciles de hacer digo el político se mete en ese tipo de ensayos digo vos para vos es fundamental hacerlo que vea se vea en el atril enfrentado a otro más me parece que todo el entrenamiento es positivo porque acá el problema no es en preparar a alguien para que mienta sino en preparar a alguien para que sea creída la verdad que tiene claro me parece que esa es la cuestión muchas veces el problema es que alguien que tiene algo para decir verdadero la audiencia no se lo cree porque no sabe comunicarlo eso creo que se entrena disculpame Luciana hace un rato decía Martín que Scioli iba a ir como a pelear como en un ring de box digo alguien que pelea no pierde energía tratando de chicanear al otro y no puede contar y comunicar bien lo que tiene para decir depende del contexto primero primero depende del contexto político y electoral me parece que un Scioli pegándole mucho a Macri puede ser puede dar la imagen de debilidad y desesperación una imagen que nunca dio al contrario sí contraproducente gracias Luciano por la visita decano de la facultad de ciencias sociales de la universidad austral vamos a cambiar de tema vos quedate de alessandro que tenemos no sé si amigo o enemigo está el doctor burlando que va a charlar con nosotros ahora bien amigo vecino y amigo se llevan bien lo tenemos a Fernando ya en el móvil ¿cómo te va Fernando? ¿cómo están? buenas tardes con Pampito gracias Pampito también vamos a hablar con Fernando de Vicky Cipolitaki ¿en qué programa vamos a salir? le preguntaba hace dos minutos ya estás mareado no es el bailando no es el bailando estamos en el diario de Mariana bueno vamos a hablar de Vicky Cipolitaki que fue procesada ayer por el vuelo del escándalo lo comentamos en el programa de ayer y ahora queremos la palabra de burlando pero primero el informe de todo lo que pasó con Vicky la situación procesal de Vicky Cipolitaki respecto de su participación en el escandaloso vuelo de Austral está cada día más complicada según afirmó el fiscal Carlos Rívolo la griega impulsó los controles de la aeronave en el momento del despegue es obvio que la señora Cipolitaki quien no es piloto desarrolló conductas entendemos nosotros también que a sabiendas de que eran peligrosas y conscientemente de ello pero bueno la graduación eventual de la responsabilidad de cada uno vendrá si arribamos a una etapa de juicio oral si en aquel caso el fiscal de juicio puede hacer una imputación formal respecto de la pena el fiscal está convencido de que Vicky Cipolitakis manejó los controles del avión con el consentimiento del piloto Patricio Sochi y el copiloto Federico Soaje la propia griega sentada a la mesa de Mirta Legrán confesó que accionó el acelerador del avión en el momento del despegue la dejamos acelerar le pregunta a Sergi al otro la dejamos acelerar y le digo ¿qué? ¿están seguros? sí, sí acelera yo pongo mi mano en la palanca pero el otro piloto la tenía de costado yo hice un poquito para adelante y me quedé porque el avión se movió y ahí me dio vos aceleraste el avión era carreteo ¿no? claro ayer el juez federal Sergio Torres procesó a Vicky Cipolitakis por el delito de atentado contra la seguridad de aeronaves y además le trabó un embargo por 250 mil pesos fue en el marco del escandaloso vuelo del pasado 22 de junio entre Aeroparque y Rosario en el que la vedette viajó todo el trayecto en la cabina junto al piloto Patricio Sochi y al copiloto Federico Soajes ¿ah, este es el acelerador? no te diga me das un poquito para ver aquí está la máquina ay, no, qué miedo voy a acelerar yo y vamos a despegar las imágenes grabadas por el celular de la griega que más tarde se viralizaron en las redes sociales se convirtieron en la principal herramienta de prueba con la que cuenta la justicia para procesar a Vicky y a los dos comandantes de la aeronave quienes además fueron expulsados de la empresa austral para el delito que se les imputa a los procesados el código prevé una pena de 2 a 8 años de prisión Vicky Cipolitaquis terminará presa por la travesura en el avión que puso en peligro la vida de toda la tripulación País estas son mis palabras para todos ustedes gracias a todos los que estuvieron y se preocuparon y ocuparon estoy muy tranquila estoy muy bien del tema no lo voy a hablar porque es un tema que me da oscuridad y yo soy luz confío en mi abogado no estoy envergada en si estoy procesada pero confío plenamente en la justicia bueno vamos a charlar con Fernando Burlando que es el abogado de Vicky primero te quería preguntar ¿cómo está Vicky? bueno obviamente aturdida es una noticia que si bien se la adelantamos desde el primer día es que en las causas donde normalmente se manejan personalidades del ambiente muy conocidas no importa de qué mundo si es del mundo de la farándula artístico político realmente a la justicia se le complica definir situaciones de una manera adelantada o sea tal vez se les complica adoptar una medida que tiene que ver con la razonabilidad del sentido común en el momento oportuno entonces cuando por primera vez concurrió al estudio Vicky nosotros le informamos que su situación se iba a definir durante el debate oral durante el juicio oral que se olvide de poder definir esta situación a corto plazo porque obviamente para todos es más sencillo generar esta resolución precaria de procesamiento en este momento y realmente desligar y sacarse el problema ¿no? ¿qué pasa con sus movimientos mediáticos? si el juez estuvo bien estuvo mal Fernando ¿cómo influyen en la justicia sus movimientos mediáticos? porque yo te escucho a vos hablar seriamente trabajar seriamente detrás de este tema y después vemos un video de Vicky tomándose todo a chiste o cada vez que aparece digamos le quita peso a la situación cambia las palabras para que todo el mundo hable del supuesto furcio digo ¿esto está pensado? ¿te querés matar cuando ves estos videos? yo te soy franco yo realmente me ocupo de mi tarea profesional personalmente yo creo que hay instancias y momentos hay instancias y momentos donde a veces obviamente conviene desaparecer con Vicky es muy difícil dar este consejo y que lo acate claro abrió un canal de YouTube también Fernando me encanta estar en cama puntualmente puntualmente yo les quería aclarar esto nosotros de alguna manera le adelantamos que lo que está pasando tal vez la tranquilidad de Vicky pasa por eso mira Vicky vos vas a ser procesada sin prisión preventiva esta resolución en esta instancia habla de alguna manera de que nunca va a ir presa o sea sabe que no va a ir presa entonces no lo toma tan seriamente de actitud procesal Fernando ¿cuánto están involucrados los padres de Vicky Zipolitaki? me pregunto porque digo como ves con todo respeto una chica adorable pero por ahí no tan iluminada para la parte de enfrentar un juicio o lo que sea supongo que vos te reunís con los padres y están preocupados plantean la estrategia juntos o ella solita se mueve por la vida librada a la buena de Dios mira yo tuve oportunidad de conocer a los padres de 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 no no concurren a las oficinas ni siquiera a tribunales cuando estamos digamos tratando de enmarcar una estrategia jurídica si te digo que por ejemplo en el caso de este EFI el día que tuvo que concurrir porque fue ofrecida como testigo en el caso de la denuncia al doctor Lotoki concurrió a tribunales está en pleno conocimiento de qué es lo que le pasa a sus hijas obviamente tiene la misma angustia que ustedes imaginan tiene cualquier mamá o cualquier papá por por este tipo de hechos la situación de estar procesada sin prisión preventiva es algo muy disvalioso para cualquier ciudadano es algo disvalioso si bien no va a alterar su vida es una mancha a nadie de hecho la reacción de ella dice Fernando como está lleno de corruptos en la calle lleno de chorros discúlpenme la expresión coloquial y yo tengo me dicen procesada bueno son dos cosas distintas tenés razón está lleno de corruptos está lleno de ladrones por la calle pero bueno esto es algo que en definitiva se tiene que aclarar yo de todas maneras me gustaría aclararles lo que es el delito que se le imputa a Vicky Vicky debió haber escuchás te voy a pedir una pausa vamos a seguir charlando con vos porque tenemos que hacer un corte y quiero que lo expliques con tiempo que lo expliques con tiempo así que ya volvemos con el doctor burlando con el doctor de Alessandro con Vicky con Graciela Alfano que está enojado conmigo pobrecita en un rato la vamos a atender después del corte seguimos en el diario de Mariana ya volvemos con el doctor burlando al móvil pero no estuve hablando con su amiga tu amiga sigue siendo tu amiga Rocío Oliva más amiga que nunca después nos vas a contar novedades no, sí hay, bueno se estuvo hablando mucho de Diego estos días con todo lo que está pasando con Claudia y demás pero bueno lo importante para decir es que él está tranquilo y bueno ya después te voy a comentar un poco los planes que tienen a futuro también está tranquilo Maradona ya es noticia es noticia por supuesto está tranquilo más tranquilo que tu amigo el turco ¿qué le pasa al turco? que después podemos hablar de eso también si quieres quiero saber por favor quiero saber todo bueno después le voy a contar un poco porque hay bastante interna con eso y con tu amiga la traductora también vamos a volver a burlando que está en el móvil Pampito ¿hablaste con Vicky? ¿me escuchan? móvil hola 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 Pampito ¿me escuchás? bueno ahora vamos a probar de vuelta sé que Pampito había hablado con Vicky yo hablé con Vicky también ¿y qué dice? está feliz ¿está feliz? están todos hablando de ella está contenta me contó de la obra de teatro finalmente la que iba a hacer con Samy del Patriota la va a hacer con Fernando Ramírez que está preparando looks claro es la misma obra pero no va a estar Samy muy talentoso Fernando muy talentoso muy talentoso estaba haciendo ahora una campaña de fotos ella que todo lo que tiene para decir lo dice a través de Fernando Burlando que estamos nosotros por suerte con él que ella es luz y alegría y que por eso no quiere hablar vamos al móvil con Fernando nuevamente que está con Pampito Fernando estábamos hablando de la situación legal de Vicky antes de irnos a la pausa y vas a explicar exactamente cuál era bueno obviamente fue procesada parece que lo más disvalioso o la noticia tal vez más importante es esa esto significa que ni más ni menos la investigación continúa normalmente el juez cuando se le toma declaración indagatoria a cualquier sospechoso o imputado tiene un término para resolver la situación procesal en la cual puede ser o sea normalmente cuando el tema se termina sobresee la causa o si no puede dictar una falta de mérito o un procesamiento en este caso dicta un procesamiento significa que esto avanza sigue más allá de que bueno uno lo pueda apelar entendemos que la instancia oportuna dada las características de los protagonistas sobre todo de Vicky va a ser este durante Fernando yo entiendo que vos tenés que dar un manto de calma primero porque es tu clienta y así es y segundo también porque es del eslabón de esta gran cadena la última en responsabilidades pero hoy escuché al fiscal de la causa en un programa colega directamente diciendo que el vuelo había sido inseguro por culpa de Vicky ratificaba lo que Vicky también dijo en el programa de Mirta Legrán que hace un ratito pasamos que ella había accionado la palanca y que arriba de ella estaba la mano del piloto o copiloto digo si el fiscal va a fondo y si el juez considera oportuno condenar tal vez pueda tener una condena por arriba de las escarcelables y usted debe pasar un tiempo en prisión es complicada la situación no, no esa circunstancia categóricamente es imposible que se dé de todas maneras yo no lo vi tan seguro el fiscal lo vi pero recién lo escuché y no lo vi tan seguro vi que debía tamizarse esta situación vos sabés que en todo proceso penal las instancias iniciales son instancias donde tal vez no se necesitan tantas pruebas como para que el proceso continúe ahora de ahí a no sé a la instancia de una condena donde se necesita una certeza de apodíctica una certeza de decir esto es así y no fue de otra manera me parece que hay un trecho muy largo tiene el texto de lo que dice Vicky no se desprende a Vicky no, no para nada no para nada de hecho yo lo escuché recién al doctor Rivoli y me pareció que fue criterioso porque digamos dijo bueno vamos a ver que pasa pasamos a otra instancia pero no dijo esto es una locura y tiene que estar condenada no, no no dijo eso pero tal vez tiene un criterio parcial como el mío claro pero tal vez estuvo en dos programas distintos y dijo diferentes cosas por la mañana había dicho que el vuelo pero yo escuché lo que dijo recién acá en el informe en el vuelo le pareció inseguro y que avalaba la sensación de los otros pasajeros de accionar contra la aerolínea lo cual también va a ser un gasto bastante importante para el erario público porque esos juicios los vamos a pagar todos nosotros digo a la mañana lo vi convencido tal vez de otras notas yo te voy a contar algo que me pasó ayer que me pasó ayer en un momento obviamente yo vi muy bien los videos y tal vez la apreciación del fiscal es una una visión muy fiscal pero me parece que tenemos un momento muy buen momento para sincerarnos si queremos una una opinión objetiva ¿sabes a mí la cantidad de veces que me han invitado después de este incidente antes de este incidente a una cabina una cabina que tiene que estar estéril? estaba hablando en un programa muy serio donde la conductora la periodista me dice no, a mí también me han invitado y yo he ido pero esto o sea haciendo un lado la desfachatez la inmadurez no sé cómo quieren calificar la conducta de Vicky lo que hizo esta conductora que es una mujer muy seria muy respetada excelente profesional no es más ni menos que lo que hizo este Vicky y sin embargo quien era la conductora cuando yo me meto cuando yo me meto en una cabina también estoy haciendo ni más ni menos que lo que hizo Vicky si ustedes se observan muy bien que lo hayan hecho todos se van a dar cuenta con todo respeto por tu sex appeal disculpame pero digo ¿está bien que hayan hecho todo esto? todos está pésimo pero una cometer un delito y otra es faltar a las normas de seguridad fallar en lo referente a las cuestiones administrativas internas de la aerolínea yo siempre digo lo mismo entre un delito y algo que está prohibido que no es delito hay un abismo ¿hay delito acá o no? yo personalmente creo que en el caso puntual de esta investigación Vicky fundamentalmente debió haber puesto en peligro a esta aeronave con verdadera intención con dolo que es uno de los requisitos esenciales o sea como lo hizo sin querer no hay delito no no es así tiene razón Fernando lo que dice Burlando tiene razón cuando habla de que es improbable que ella vaya a preso nos comeríamos la matrícula los dos acá en cámara si fuera preso presa si Politaqui también es cierto que en un juicio oral le va a costar al fiscal llevar adelante esta acusación pero acá hay un elemento que toma en cuenta Fernando el juez Sergio Torres que es cuando si Politaqui después de la de haber volado el avión o haber estado en la cabina le refiere a Lucich y esos Whatsapp están que está prohibido que ella lo hizo ella sabía que estaba mal que estaba prohibido que era gravísimo que el diálogo que había tenido yo creo que ella de hecho en el video Doc también lo dice vamos a terminar todos presos pero es mucho más una de las cosas que mensura el juez especialmente y transcribe en la en el procesamiento es que ella sabía y había dicho y le trata de dar a Lucich esos videos diciendo que sabe que esa falta pero para que termine digo pesa más eso entonces yo digo que los mensajes que el video digamos los mensajes en el video en el video digamos puede haber algún tipo de consideración diferente pero está dicho esto es posterior al hecho y es la interpretación que ella hace ella dice que está prohibido dice que es un escándalo y dice que puso y que ella dice yo despegué claro yo creo que eso se dice está bien pero eso es texto se negó a declarar a mí lo que me dicen yo hablé no con los pilotos pero tengo muchos amigos pilotos y me subieron al avión donde estuvo Vicky estuve subida a ese avión sin andar no no tranquilo sin andar ahí estaba entonces y me muestran que fue lo que manipuló que lo que se vio en el video me lo reproducían me decían a ver es imposible que haya cualquier tipo de peligro en cualquier tipo de circunstancia es un video donde ella de pico está diciendo algo que no está pasando en los hechos y que en el video se ve o sea es instrumental digo cualquier persona que no es piloto y se sienta y ve todos los botones los relojes las palancas digo cualquiera de nosotros ve y dice ah si aprieto acá y hago esto pero se lo pregunto tres veces me lo dijeron por dos cosas porque el juez dice dejame terminar por favor te lo pido por favor estás haciendo prensa a los pilotos no estoy haciendo prensa a los pilotos traté de hacer un poquito de periodismo consultando personalmente con gente que tengo confianza que es lo que se vio y que es lo que no se vio en off no lo dice ni siquiera con una cámara prendida lo que me dijeron es olvídate nunca estuvo en manos de Vicky Zipolitakis ese avión les creo fueron entre 4 y 5 pilotos bajamos tuvimos una charla a ver son fuentes nada más simplemente esto digo pregunto ante la trascendencia pública del caso el desenlace es otro digamos como tomó tanto estado público hay otra consideración de la justicia decir no podemos bajar ahora la historia de Vicky porque quedamos muy mal yo creo en lo personal creo que la pese a que burlando le ha puesto seriedad al caso ella creo que se negó a declarar la primera vez pero tuvo ese tema de que pidió la suspensión yo creo que la justicia reaccionó en este sentido no nos vas a convertir los tribunales en la corte de Mauricio de Alessandro olvídate acá te mandaste una vivada y yo creo que la están escarmentando creo que es pero en definitiva el delito da para investigarlo lo tenemos a burlando nuevamente vos le querías preguntar algo a burlando una cosa que me interesa esta mañana en Comodoro Pi por lo que estuvieron averiguando un saludo a Mauricio que no lo había oído perdón un saludo a vos hola Fernando mira esta mañana me comentaban en Comodoro Pi que parece que Vicky Zipolitakis viste que le embargaron los bienes por 250 mil pesos que no tendría estos bienes que ni siquiera tendría un sueldo fijo en relación de dependencia como para poderle embargar una parte a nadie lo embarga lo que me dijeron es que estarían viendo de plantearle una inhibición general de bienes para que el día que ella tenga un sueldo o algo acreditado en blanco a futuro le puedan sacar una parte eso es lo que me comentaron esta mañana no se le puede sacar el sueldo Mercedes no vamos a demonizar el embargo es una figura que en la práctica los jugadores ni siquiera tramitan si a vos te preguntan vos vas Vicky va a tener que ir notificarse y le van a preguntar tiene bienes para dar embargo y a ella va a decir no chau te vas a partir de esto que dicen ustedes dos Mercedes y el doctor D'Alessandro te quería preguntar no tiene bienes si Polita que con que te paga Fernando disculpame la pregunta pero no sos un abogado económico no tiene bienes registrables que los tiene negro no registro o sea a ver tener bienes significa tenés una propiedad inmueble tenés un bien pero tiene un ingreso registrarle como puede ser un auto eso no tiene no significa que no tenga ingresos es así pero es algo que tiene la U pero con cuentas mascaria puede embargar no sé no sé qué condiciones ella registra frente a los organismos fiscales pero debe pagar seguramente o un monotributo o algo por el estilo está investigada por evasión eso no eso no no es indicativo de que o sea si gana o no gana dinero perdón recién hablabas de la distracción con Vicky con Vicky directo no con los padres o sea te paga te paga eso que ibas a decir no que recién Fernando decía yo estuve en la cabina del avión y no quiero desmerecer tu sex appeal tu capacidad de seducción tiene el look de piloto no pero es bien distinto una Vicky si Policitaqui con un cat suite de papel de calcar sobre el cuerpo con dos pilotos zonanistas a un abogado que va a ser una pericia yo no me lo voy a poner tampoco no bueno en el bailando hace lo que quieras te fuiste rápido el bailando si no por ahí no llegó pero digo es distinta la situación te pido por favor que no me recuerden cosas que me opa ¿qué pasó? que quedaste triste con la salida del bailando eh vos sabés que sí si vos querías seguir Ángel Ángel ¿qué me está diciendo? no ya sé te lo pregunto para que lo cuentes vos querías seguir si 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 yo me encantó yo me divertí mucho Ángel te digo más me empezó a dolar la pierna cuando dejé el bailando si te invitan para el ritmo libre por ejemplo o para para alguna cosa eventual volvés sí tranquilamente volvería obviamente si viene Barbie conmigo sí los dos juntos sí solo no solo no viste que Aylén Bechara sigue avanzando volvió a ganar un teléfono parece fantástico aparte pero de todas maneras yo te digo una cosa evidentemente la Aylén es muy fuerte porque cinco en serio cinco call center no alcanzaron para ganarle ganarle en el teléfono así que tenías cinco call center quién eran tu mamá vos Barbie no no call center en serio contratados estás confesando algo importante cinco call center tenías y no alcanzaron para Aylén a mí nadie me dijo nadie me dijo nadie me dijo que no podía ser no 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 la voluntad popular fue la masa crítica de votantes que tal vez fue más para el caso de Aylén pero es la primera vez a ver Fernando que hay en cuenta tenía mi call center siempre se sospechó de esto yo tenía cinco no uno cinco y no alcanzaron con Aylén hay que apostarle ¿cuánta plata? hay que apostarle a Aylén Pancho Dotto lo denunció en su momento esto no es esto no es perder plata es invertir muy bien Fernando ¿cómo fue el contrato? los contrataste un día antes ¿cuánta plata le pagaste? ¿cómo era? contaron un poquito más porque es increíble los hablé el mismo día son dueños amigos ¿cuánta gente estaba trabajando de Catamarca? ¿Córdoba, Catamarca? y me parece que me parece que mucho dejaron de ser amigos me imagino ¿cuántos mensajes por minuto ya entramos? ¿cómo? no no eso realmente lo ignoro mirá fundamentalmente uno tiene que ser un excelente ganador y un excelente perdedor perdí, perdí que voy a estar chillando como como un loco igual se habló de un enojo tuyo Fernando se habló de un enojo más allá de la tristeza que estabas enojado con ideas te voy a contar algo que tiene que ver con una realidad me fui muy feliz realmente yo no jamás me imaginé que podía primero compartir con gente realmente pero muy muy deliciosa muy deliciosa el certamen todos desde Marcelo bueno hay varios que transitaron por ese estudio realmente gente diferente pero por su calidez y por su humanidad y fundamentalmente me divertí mucho con Barbie al extremo de decirte que durante esos meses o ese mes y pico que estuve lesionado no sentí dolor en la pierna yo lo que me pasó fue una lesión realmente muy grave y recién ahora o sea que estoy en plena recuperación y que ahora tengo un poco de movilidad en la pierna recién ahora me empezó a doler un poco pero es porque estoy seguro porque no tengo la tensión y la tensión que le brindaba a este certamen que yo lo tomé de una manera super seria realmente ahora recién contaste lo de los call centers esta cosa que no sabíamos y dijiste evidentemente Ailén es muy fuerte o muy popular no me acuerdo que término usaste te va a odiar Barbie con eso que estás diciendo obvio no o ya está superada la pelea entre ellas mira me parece que no tuvieron oportunidad de cruzarse pero bueno evidentemente se está fortaleciendo mucho o sea lo innegable es la fortaleza de Ailén que sigue yo en el caso de la nena del cabezón realmente yo también apostaba ahí que iba a ser algo iba a ser algo muy competitivo muy intrínculo y no evidentemente se está fortaleciendo estos certámenes tienen eso ni más ni menos a veces quien uno menos espera a ver hay sorpresas yo de alguna manera que le brindaba al certamen yo trataba de llevar siempre una sorpresa trataba de llevar algo nuevo ni hablar de mi vieja que mi vieja al día de la fecha es una celebrity está en Uruguay y está en un hotel reconocido me dice Fernando no me dejan caminar me sacan fotos en todos lados y digo mamá empezá a cobrar algo porque no sé si esto va a durar empezá a facturar empezá a facturar Fernando te pido o hace algo metete en algún escándalo te quiero preguntar después más del bailando como lo estás viendo ahora desde afuera con tanto tiempo que estuviste ahí adentro ya volvemos con vos pero ahora les digo que pueden abrir la puerta de un Etios y dejarse sorprender vas a encontrar muchísimas experiencias nuevas que solo con un Toyota podés vivir y quedamos shockeados con la confesión de Fernando Burlando y esto del call center ya están todos hablando de ese tema y si reivindica a Pancho Dotto para mí no debería ser legal tener un call center no está prohibido no está prohibido si no está prohibido está permitido claro para la ley si no está prohibido está permitido tiene derecho lo que hizo está bien porque no hay no hay ninguna prohibición para eso y además los métodos de promoción pueden ser cualquiera y además usó plata propia y no del estado y por qué la gente votaría tanto a Ilén que le pudo ganar a cinco call centers es un misterio porque no la debilidad es un rasgo que a la gente le gusta le gusta siempre apoyar a la persona más débil a Ilén entró sin saber la gente le decía no es primera dama ¿sabes lo que decía Ilén en la calle decía estás en el bailando con qué famoso estás vos ellos querían crear la soñadora imagínate y ahora sigue tanto a Ilén como Celeste Muriega Ailén es la María Eugenia Vidal del bailar es verdad para mí las ayudó que las dos tenían como una actitud muy humilde nunca se creyeron mil por haber entrado sabían que habían entrado de casualidad digamos la verdad le llenaron la cara de dedos a las dos le dijeron lo indecible la soportaron estoicamente bueno perdón Barbie burlando también fueron humildes nunca se creyeron ganadores lo tengo lo tengo el humilde Fernando ¿cómo lo ves ahora de afuera él bailando? ¿lo estás siguiendo? ¿estás pudiendo ver? ¿a quién ves en la final? sí sí me divierte mucho realmente yo a ver por una cuestión hasta de vecindad soy un poco hincha de Freddy de Freddy no me ha hecho ver realmente cosas realmente imposibles de imaginar lo que hizo en la última realmente el gala fue algo tremendo fue tremendo y sobre todo tal vez eso yo estoy muy conectado porque es una una etapa que viví este claro lo veías formar los personajes al lado de mi viejo sí olvidate es algo fantástico ¿lo ves ganador entonces a Freddy? yo lo veo muy bien a Freddy y cada vez que miro eso digo ¿cómo pude yo estar acá en este certamen al lado de Freddy? ¿entendés? pero está en el call center a Freddy no que no funcionó no no lo tiene lo tiene lo tiene lo tiene Freddy lo tiene aparte yo te aclaro Freddy comparte no solamente vecindad sino que es de estudiantes de la plata que es algo también muy importante para nosotros ¿sos el único que contrataste Fernando call center o sospechás que hay otros que también contratan call center y no lo dicen call center no yo no contraté call center era gente que me apoyaba pero acabas de decir acabas de decir que contrataste cinco call centers uno en Córdoba y otro en Catamar que es yo te dije no 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 yo dije que había cinco call centers haciendo la gestión por nosotros que es la verdad pero yo no te dije que haya pagado por eso yo no necesito pagar no hay que revisar parece político pero que gratuitamente brindaron esos servicios porque cada llamado era 40 pesos yo nunca he sido funcionario no no ¿cómo? gratis hicieron esos servicios porque cada llamado tiene un costo de 40 pesos no pero no es el costo creo que no hay que pagar para votar además hay que pagar para votar son mensajes de texto o sea no es solo el costo de la llamada sino que tenés que pagar un extra claro claro ¿y cuánto es el valor? y como no sé 40 final el amor tiene un precio 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 todo tiene un precio en su caso es caro entonces me parece me parece de alguna manera que si me han apoyado económicamente con algún llamadito o miles de ellos bueno tiene tiene que ver con algo que les di antes yo por eso tu mujer o tu mujer se los pudo haber devolucido no sabés que también los clientes tuyos que no estaba yendo nunca a tribunal entraron a llamar todos para que te saquen del bailando y te ocuparan de las causas la puso a llamar a Vicky con eso esa es tu amiga Ninsi sabés que miré la estadística si ese día no había muchos adentro cuando vas a tribunales los jueces los fiscales te preguntan cosas del bailando si todos y que quieren saber que chalulas si esto ha generado ha generado algún tipo de o sea beneficio personal realmente sabés que la popularidad ayuda en cualquier abre puertas tal cual la fama ayuda he viajado muchísimo al interior y directamente nos han recibido desde el gobernador hasta el ministro de justicia o el o el encargado de la seguridad de una provincia entonces me parece que con eso te estoy contestando o sea en la justicia también están es más tenía varios jueces que querían ir a hacerme el aguante que estaban indignados con vos y con Polino me imagino yo no sabía escuchá yo entendí escuchá lo que me pasa era muy cómico yo entendía el juego y quien de alguna manera quería colaborar conmigo no y tu mamá se calmó ya con nosotros o todavía nos sigue odiando no está bastante tiene tiene mucho todavía todavía no han prescripto las acciones que quiere iniciar la voz a Marcelo y a Marcelo Tinelli no realmente está enojada tienen que venir para la final ella quería seguir escuchá más vale que vamos a ir porque si sabés que nosotros lo vamos a hacer de muy buena gana realmente si podemos colaborar porque te reitero a mí me han dado mucho me parece que hay una forma de volver es estar cuando uno tiene que estar Fernando me han tratado muy cálidamente ni te digo Hoppe, El Chato realmente Zulo los chicos realmente son diferentes hay que armar un equipo así Fernando ¿quiénes son esos jueces que estaban enojados con Polino y con Debrito? uno es un juez muy conocido de La Plata que es un gran amigo mío indignado me dice yo voy a ir no te muere el nombre no puedo quemar es el milazo muy fuerte un mano dura un mano dura un mano dura de La Plata es más lo están esperando allá por la jurisdicción por la jurisdicción lo están esperando es un apriete eso grave Fernando un poquito un poquito estamos acostumbrados con Polino igual no hay problema te mando un beso grande Fernando gracias por el móvil gracias por tu tiempo dejame recalcar esto un beso a Barbie realmente pobrecita que nunca habló si se lo mando si han demostrado algo realmente realmente han demostrado que clase de valores tienen y yo los pongo muy arriba a vos Ángel a Marcelo a toda la gente realmente gracias Fer una monada de gente gracias por el móvil gracias Pampito que estuvo ahí gracias Doc también por venir por visitarnos siempre con todos los temas muy divertido estar acá la pasamos muy bien nos queda un minuto para que nos cuente lo de Maradona por favor contanos Noe lo de Maradona y Rocío bueno como te decía están ahora en este momento tranquilos están en Dubái como siempre tienen muchos planes a futuro Diego planes laborales por eso fue que pospusieron la boda pero la boda sigue en pie de Ángel o sea todavía no tiene no tiene fecha definida pero ya 2019 2020 no sé esperemos que sea dentro del próximo año vos que los conocés muy bien a todos estos que te voy a nombrar que suponés que va a durar más lo de Maradona y Rocío o lo del turco y Jazmín ¿por qué me ponés en este compromiso? porque me gusta para a ver ¿qué está pasando con el turco y Jazmín? vos sabés están a las patadas ¿le echó? está bien pero no, no lo echó todo el día lo echó como representante acá en el caso Maradona y Rocío hay amor Diego ama a Rocío y Rocío ama a Diego o sea apostás más por Maradona y Rocío que por lo otro sí y es una apuesta riesgosa apostar por Maradona y Rocío y no por turco y la traductora me prometió Ergun de Miramín ¿qué te prometió? filmado con cámara adelante que se la va a llevar a Carlos Paz a Jazmín ¿de verdad? que hasta ahora no existía eso pero eso es porque se lo pediste vos frente a cámara se lo pedí frente a cámara se lo pedí me prometió que la va a llevar acá así que hasta Marcio tiramos hay que ver si ella quiere ir sí Jazmín puede conseguir otro trabajo también acá en Argentina ya la conoce todo el mundo es muy popular así que Jazmín venía a traducir acá que a veces viene alguna que no sabe ni hablar que vengan y traduzca acá a los alumnos el panelista acá la podemos poner sí para mí yo insisto que para mí Jazmín es un gran personaje para el bailando y es muy buena Jazmín nos cruzamos está en la lista está en el borrador perdón nos cruzamos con Jazmín en el pasillo con Karina y dijo estoy en duda de Carlos Paz porque me voy a divertir y nosotros dijimos te vas a divertir mucho que no se divierte en Carlos Paz es porque va con una venda en los ojos bueno pero ahí hay un tema porque Ergun no va a poder salir a la calle en Carlos Paz y me anticipó otra cosa dijo Ergun ya puede lo puedo dejar unas horas y se puede manejar solo porque algo de castellano ya sabe bueno vamos a ver cómo continúa esta novela que para mí termina antes que la de Maradona y Rocío no tuvimos tiempo para Graciela igual mejor porque las tuiteras te van a ir a esperar a la puerta a mí ya casi me matan sí bueno otro día Alfano te contestamos nos vemos mañana a 14.30 como siempre acá en el diario de Mariana ¡Gracias! Cabal